Seguramente has recibido mensajes, fotos o audios por WhatsApp con promociones, códigos de descuento o mensajes increíbles. Seguramente también has leído noticias sorprendentes en Twitter, Facebook o LinkedIn. Así que antes de compartir cualquier noticia o contenido, sigue estos 10 consejos para identificar noticias falsas en las redes sociales. No confíes en los titulares. Normalmente las noticias falsas tienen titulares llamativos en mayúsculas y con signos de exclamación. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que parece imposible o difícil de creer, lo más probable es que sea falso. Observa con atención la URL. Una dirección falsa o que copia una real puede ser una señal evidente de contenido falso. Muchas páginas web de noticias falsas imitan fuentes de noticias auténticas haciendo pequeños cambios en la URL. Investiga la fuente. Asegúrate que la noticia esté escrita por una fuente de confianza. Si la noticia procede de una organización desconocida, consulta la sección Información de su página web para conocer más detalles. Fíjate en el formato. Muchos sitios de noticias falsas tienen errores ortográficos o diseños extraños. Si detectas cualquiera de estos indicios, huye de la web rápidamente. Fíjate en las fotos. Las noticias falsas suelen tener imágenes o videos manipulados. En ocasiones es posible que la foto sea auténtica, pero que la hayan sacado de contexto. Puedes verificar la foto subiéndola a Google Imágenes para ver la fecha y el autor de la fotografía. Comprueba las fechas. El orden cronológico de las noticias falsas puede resultar ilógico o incluso pueden estar alteradas las fechas de los eventos. Verifica los hechos. Comprueba las fuentes del autor para confirmar que sean exactas. Si no se aportan pruebas o se confían expertos cuya identidad no se menciona, es posible que la noticia sea falsa. Consulta otras noticias. Si ningún otro medio está reportando la noticia, es posible que sea falsa. Si aparecen varias fuentes de confianza, es más probable que esta sea real. ¿La noticia es una broma? En ocasiones es difícil diferenciar las noticias falsas de una publicación de humor. Así que debes comprobar si la fuente de la noticia es conocida por hacer parodias. Y si los detalles y el tono de la noticia sugieren que está escrito en clave de humor. Algunas noticias son falsas de manera intencional. Siempre debes tener una actitud crítica cuando leas una historia. Y comparte solo noticias que sabes que son creíbles. Si quieres estar al día de los bulos, puedes seguir en Twitter arroba maldito bulo que siempre tuitea las noticias falsas del día. Bueno amigos, hasta aquí los 10 consejos para identificar noticias falsas en redes sociales. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.